Son las cosas de la vida, son las cosas de la vida, son las cosas de la vida. Conocí a una persona por el internet. Engañó a mi hija. Dijo que yo era única para él. Le dijo mentiras. Me salí de mi casa y yo no sabía cómo era. Me lavó el cerebro por el internet. Él abusó de mi confianza y de mí. Yo solo quiero que ella diga la verdad. Me defraudó. Ella dice que mi hermano la engañó. Quiero que exista para mi hija. Yo sé que fue un error. Y que no se venga a ser la santita. Feliz martes, señoras y señores. Bienvenidos a Cosas de la Vida. Antes de entrar en materia, bueno, vamos a darle la bienvenida a un grupo de chavos, estudiantes, por supuesto, de la carrera de comunicación. No sé de qué semestre, pero sí de la Universidad UVM. Bienvenido, chavos. Gracias por estar aquí. Y gracias a todo el público que nos acompaña desde el foro sello de Televisión Azteca, transmitiendo en la vida. No se despegue de su televisor y si tiene jóvenes en casa, hasta niños, por favor, acérquelos al televisor, que lo que vamos a ver hoy durante el programa les puede interesar muchísimo. Porque resulta que el día de ayer un grupo de derechos humanos en Holanda afirmaron haber identificado a más de mil pedófilos en todo el mundo a través de una oferta de sexo cibernético con una imagen generada por computadora de una niña filipina de 10 años. Ellos decidieron, la tenemos en la pantalla, llamarla Sweetie. Obviamente, esta niña no existe en la vida real. Es virtual y ellos lo que quisieron fue hacer pasar a esta niña como si realmente estuviera ofreciendo a estos pedófilos sus servicios sexuales para poder capturarlos. Pero, ¿tienen ustedes idea, y quisiera que me dijeran un número, el que pueda ocurrírseles? En una hora, ¿saben ustedes cuántos pedófilos entraron para interactuar con Sweetie? ¿Ni idea? Díganme un número. 20.000 de más de 70 países del mundo. Ahora, atención, los dos países con mayores índices de pedofilia en el mundo, según esta encuesta y según esta aportación que se hizo apenas el día de ayer, Estados Unidos y Gran Bretaña. Así es, como lo escucharon. Pero, además, ¿ustedes sabían que en el 2012, durante todo este año, se reportaron más de 52 casos de secuestros a través de las redes sociales? Este y muchos más delitos son los que se cometen todos los días a través del Internet. Van desde robo de identidad, acoso, hasta secuestro también. Y hoy, precisamente, vamos a hablar con María. Es una mujer, una mamá, que viene a denunciar a Noé por haber engatusado y engañado a su hija por medio de las redes sociales para, según ella, mantener relaciones sexuales con esta jovencita de apenas 18 años de edad. Noé tiene 35. Ahora, María asegura que no es un criminal y que desea que pague por lo que le hizo a su hija Arianna. Por otro lado, también ella dice, Arianna, la jovencita, que su escape son las redes sociales y que la verdad jamás va a poder dejar de conocer hombres por este medio que no pretende ausentarse de las redes sociales aún con lo que ocurrió, que fue algo muy grave. Mi hija conoció a un hombre por Internet y abusó de ella. Ese es el tema. Pero antes de pasar a María, lo que quiero hacer es enlazarnos hasta Tabasco con una jovencita también, mamá ya, que se llama Yesenia, a quien habíamos invitado al programa. Yesenia, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Dame un segundo, por favor, porque antes de seguir hablando con Yesenia, quiero que veamos esto. Me acabo de enterar algo muy delicado, muy fuerte. Desafortunadamente, pues, lo que mi papá le intentó hacer a mi hija, intentó, como el que dice, abusar de ella. Tengo demasiado coraje porque jamás lo creí de mi propio padre. Jamás creí que esa basura fuera capaz de hacerles a mi propia hija. Mi mamá, al principio, no me creyó. Entre apoya a la niña o no la apoya. Está así. Mi papá, de plano, me dice que nunca le hizo nada, que nunca se atrevería a hacerle algo a la niña de sus ojos. Son mi único pedazo de energía que tengo. Mira, papá, yo lo único que te quiero decir, lo que tú le hiciste a mi hija no tiene nombre. Y lo que has hecho con mi vida tampoco tiene nombre. Y déjame, te digo, que te odio. No te quiero volver a ver en mi vida. Simplemente que pagues por lo que tú le hiciste a mi hija. Yesenia, nuevamente te tengo en la línea telefónica. Sí, aquí estoy todavía. Mi primera pregunta para ti es, si tan interesada estás en resolver esta situación y hacer según tu justicia, como dices, y poner a tu padre en manos de las autoridades, ¿por qué de pronto decidiste no venir? Mire, hubo muchas circunstancias. En mi trabajo, pues, me iban a despedir. Y la otra, pues, la señora, pues, me dijo que yo me enseñe a salir de la casa. Oye, Yesenia, pero tú, tú, antes no nos habías dicho nada de esto. De hecho, sé que Omar fue a buscar a tu jefa, a la dueña de la paletería donde trabajas. Y que, bueno, tu jefa nunca apareció, pero hasta te compramos una maleta. ¿Qué? Porque ni maleta tenías para venir al Distrito Federal y fuimos a comprar la maleta y nos dejaste colgados. Lo que pasa es que, este, no quise arriesgarme porque me dijeron que si yo faltaba el día de hoy, me daba yo por despedida, pues. Entonces, yo me puse a pensar muchas cosas porque para acabar la molaba. Pues, la señora me dijo que si ya yo iba a ir a seguirle el fuego a mi papá, que me quería fuera de la casa y yo a dónde me iba a esa hora. ¿De qué señora estás hablando? ¿De la señora que dicen que es medium y quién sabe cuánto cosa con la que vives? Es medium. Mi papá inventa todo eso para, así, para sus fines de él. Pero, es la señora, pues, sabe todo, es la que más me ha apoyado, la que más me ha sacado adelante con mis dos hijos. Cosa que mi papá no sé por qué se llena la boca al decir que me ayude, que no sé qué, cuando eso no es cierto. Entonces, este, pues, sí, yo, o sea, yo me vi en la espada y en la pared porque dije, si yo me voy, pues, me llevaría unas que otras ropas, pero, pues, la señora, claro, me dijo que no me iba a dejar sacar ya nada. Y ya lo que yo me iba a llevar, eso era todo. Y a dónde llego después, o sea, es dónde, cuando yo regresara del programa, ¿dónde iba yo a ir con mis hijos? Yesenia, entonces tienes prioridades antes que tus propios hijos. Después de la pausa comercial, si te parece, voy a hacer una pausa y regreso para seguir platicando contigo porque primero te muestras muy interesada. Nosotros, obviamente, desplegamos absolutamente todas las facilidades para poderte tener aquí, obviamente para poderte ayudar y saber exactamente cómo es que te diste cuenta de los supuestos abusos que ha sufrido tu hija, quien tiene dos años y medio, según tengo entendido, y por parte de tu padre, que es algo muy grave. Déjame hacer una pausa, regreso para seguir hablando sobre este tema y, por supuesto, también necesito que vayan pasando tanto Don Jesús como Doña Lidia. Ellos son esposos, padres de Yesenia y quienes sí han acudido a la cita que tenían con Cosas de la Vida. Vámonos a la pausa comercial y regreso. Mi hijo conoció, mi hija conoció a un hombre por Internet y abuso de ella. Es el tema de Cosas de la Vida. En unos minutitos vamos a empezar con este caso. Mientras tanto, pues tenemos en la línea telefónica a Yesenia. Ella está en el estado de Tabasco. Yesenia, ¿me escuchas? Sí, soy a Tazú. Ha pasado tu papá y tu mamá al foro de Cosas de la Vida. Ellos sí accedieron a venir como lo habíamos platicado y planeado porque obviamente necesitan ayuda, necesitan poner a salvo a tus hijos, por supuesto, a ti también. ¿Qué tienes que decir de todo esto que has asegurado sucedió con tu hija? ¿Quién hizo el diagnóstico de tu hija acerca del supuesto abuso sexual que se ha cometido en su contra por parte de tu padre? Bueno, en fin, no es un abuso directamente, es un intento, aclaro ese punto. ¿Cómo intento de abuso? Porque mi hija, mi hija en muchas ocasiones me dijo, me dijo lo que hizo mi papá y decía que estaban juzgando. Y una niña de tres años no me va a mentir. Así me dijo que me digan. ¿Tiene tres o tiene dos y medio? Tres años, tres años y medio. Va a cumplir cuatro años ahorita en enero. Entonces, una niña de tres años no puede mentir. Estoy de acuerdo contigo, puede ser que no, puede fantasear. Pero también una niña de esa edad y de una edad un poquito más elevada, digamos cinco o seis años, también puede ser coaccionada, puede ser obligada o puede ser inducida a dar información que no es exactamente la real. Bueno, pues no sé, pero mi hija me lo confesó y para ese tiempo su papá estaba vivo. Se lo dijo a su esposo. Y yo no lo creía, pero yo luego, luego, inmediatamente la llevé con el médico. El médico me dijo que sí, que sí, efectivamente. Desgraciadamente a la doctora no me dio un papel donde me avalen lo que la niña estaba, lo que la niña, o sea, vamos a decir, lo que... ¿Y por qué no te dio el documento? ¿Le preguntaste por qué no te dio el documento? Me dijo que no era necesario, pero al momento no era necesario. ¿Cómo no va a ser necesario? Es sumamente importante porque obviamente con ese documento se tiene que levantar una denuncia, porque es un hecho grave el que sucedió con tu hija en caso de haber ocurrido. Ahora bien, qué importante hubiera sido que hubieras venido porque nosotros nos hubiéramos encargado de absolutamente todo esto, pero ¿por qué acusar directamente a tu papá? O sea, tú amenazas con matar a tu propio padre y estuve viendo algunas escenas, algunos videos donde te sales hasta fuera de control con las amenazas y las expresiones que tienes hacia tu progenitor. Porque eso no se llama papá. La verdad, él no se puede llamar papá. La verdad, para mí, no es mi papá. Bracamente. Y este coraje, este odio que yo siento, el solito se lo ganó a pulso. A pulso se lo ganó. A ver, Yesenia, tu papá está aquí y te está tratando de decir algo. Yesenia. A ver, ¿qué está hablando? ¿Por qué si querías arreglar el problema? ¿Por qué no viniste para acá? Entonces, por eso yo le pedí ayuda a Rocío para aclarar las cosas aquí. Porque aquí hay autoridades para que nos hubieras arreglado el problema. ¿Por qué no viniste, pues? ¿Por qué tienes miedo? Porque el caso de la circunstancia no me lo permite. Vamos a enfrentarnos al problema, pues, para que aquí... Por eso le pedí al bolígrafo a Rocío, para que... El detector de mentiras, para ver si tengo responsabilidad o no tengo. Aquí te hubieras quedado a gusto. Por eso vine yo a enfrentarme al problema, pues, para ver si es cierto lo que dices tú. Así es, Yesenia. ¿Tu papá pidió el bolígrafo? Pero da el caso que tú no piensas en tus nietos. Dices que los quieres, no sucias eso. Si yo no pensara en ellos, yo no te hubiera ayudado con ellos, porque te ha ayudado tu mamá y yo te hemos ayudado muchísimo con los niños. Además, Yesenia... Perdón por intervenir, pero, Yesenia, si tus padres no pensaran en sus nietos, entonces, ¿por qué están aquí y tú no estás aquí? No. Yo porque mi trabajo no me lo permitió. Perdóname, Yesenia, perdóname por lo que te voy a decir, el trabajo es sagrado, lo entiendo y lo respeto mucho, pero la integridad de tu hija es mucho más importante en este momento. Y nosotros nos prestamos para hablar con tu jefa y pedirle que te ausentaras un par de días para venir a arreglar esa situación, que yo considero debe ser prioridad en tu vida y en la de toda tu familia. Ahora, tú también comentaste, tú comentaste que tu papá también te hizo lo mismo a ti. Yo no estaba borracho. No seas mentirosa, Yesenia, porque yo nunca jamás en mi vida intenté contra ti, ni con la niña tengo problemas, yo tampoco. El problema lo tienes tú en tu cabeza, no te equivoques. Qué raro, qué raro, porque la niña me dice lo contrario. Sí, lo que quieres es ayuda. No estamos hablando de la niña en este momento, estamos hablando de ti también, Yesenia. Es decir, tu padre supuestamente te agredió sexualmente, tú lo estás acusando de eso y tu padre dice que fue así, don Jesús. No, no fue así. Nada más hice un comentario de que contaba borracho, sí, o sea, sí me tocó para mí, yo lo tomé como un accidente. ¿Cuántos años tenías? Tenía yo como siete años, ocho años. ¿Por qué no le dijiste a tu mamá? Eso lo dije a mi mamá, pero pues ahora de cuentas que como si no se lo hubiera yo dicho. Doña Lidia, ¿le dijo algo? No, Yesenia. Y mi mamá siempre... No, Yesenia, porque si tú en realidad me lo hubieses dicho, tú sabes muy bien que yo siempre le ando reclamando a tu papá. Y si tú en realidad querías, como tú dices, querías saber lo de la niña, lo que tu papá le estaba haciendo a la niña, ¿por qué entonces te agarras de que el trabajo, sí es cierto, el trabajo es prioridad, como te dijo Rocío, pero si tú en realidad pensaras en tu hija, dejaras botado el trabajo y vinieras a enfrentarte con tu papá, como te dijo hoy en la mañana, ¿por qué no viniste a enfrentarte con tu papá cara a cara para que en realidad sepas qué es lo que estaba pasando o qué es lo que está pasando? Y eres manejada por tu espiritista. Si me querías, ustedes me iban a ayudar, ¿no, verdad? Eres manejada por tu espiritista. Siempre te ha ayudado. A ver, nunca digas que no, porque siempre te ha ayudado, siempre te ha ayudado. Señora, ¿usted qué cree que está pasando? Porque algo me comentaron de que Yesenia deja a sus hijos... Por donde quiera los anda dejando. ¿Cómo por donde quiera? O sea, en casa de las amistades que según supuestamente tiene dos, tres días que las conoce y ahí las deja y ella se va. ¿Cómo? Eso es muy grave, Yesenia. Ya no sabes, ya no sabes lo que me quieras dar con tal de que yo me quede mal, pero por mí esa me cierra. Yo no sé cómo te lo puedo decir, por mí esa me cierra, haz lo que tú quieras. Y le niegas a tus hijos, para que tú la no quites te va a costar. Le niegas a tus hijos hasta la leche, le niegas la comida, le niegas todo. A ver, Yesenia, no entiendo por qué, Yesenia, ¿por qué te estás alterando de esa forma? Me mandaste hasta amenazar con Omar diciendo que si yo lo que quería era quitarte a tus hijos... Yo para qué quiero a tus hijos, que no lo iba a lograr y que me esperabas en Tabasco. Yo no tengo ningún problema en ir a Tabasco en ningún lado, pero... No, 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 no. Supuestamente mi papá fue el que dijo... ¿Qué dijo? Que tú, que por tu, por no decir una palabra, que tú me ibas a quitar, me ibas a llevar a México a fuerza. ¿Yo? Que encima, sí, tú, que él había hablado contigo en México y que tú le dijiste que le ibas a apoyar hasta donde fueras, por tener que tú me quitaras a mis hijos. Porque supuestamente mi papá te dijo que yo era esto, que yo era el otro, que no sé qué tanto. No, 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 no le dije nada. Y el hijo, él me dijo, me amigrafo todavía, no, dice que Rocío está de mi lado, que Rocío esto, Rocío el otro. Yo hablé con ella directamente, ella me aceptó la demanda, que no sé qué tanto. Está intentando, está intentando. Y yo le dije, ah, bueno, pues si ella te dijo eso, pues yo lo voy a ver entonces, le digo. Vamos a ver quién pierde, amigo, lo malo que tú estás jugando con fuego y te vas a quemar solito. A ver, Yesenia, vamos aclarando puntos. Yo, a las personas que vienen como panelistas, que traen algún caso, alguna historia, que necesitan ayuda, no las conozco hasta que salen al foro. Esa es una regla que yo he hecho desde siempre. Es muy difícil que yo... ¿Me dejas hablar, por favor, como yo lo hice contigo? Gracias, Yesenia. Es muy difícil que yo tome el teléfono e interactúe con alguien antes de conocerlo. He llegado a hacerlo, pero nunca voy a obligar a nadie a venir aquí porque no tengo ningún derecho, ni me corresponde hacerlo y no soy ese tipo de persona. Creo en la libertad absoluta, soy periodista, la libertad de expresión está implícita como ética, profesional, pero además este espacio es para todos. Ahora bien, si a mí me reportan que una niña está corriendo un riesgo, mi obligación es escuchar a todas las partes, como lo hago siempre, y ofrecer la ayuda absolutamente a todas las personas. ¿Qué es lo más importante para Cosas de la Vida y para Rocío Sánchez Azuara y el equipo de producción que tenemos a disposición de todos ustedes? Cuidar la integridad de todos ustedes, pero si existe un menor de edad, eso es prioridad para nosotros, porque obviamente son personas vulnerables que no tienen cómo defenderse tan fácilmente como los adultos. Este foro está a tu disposición. Ojalá que algún día te animes a venir con esa maleta que te compramos con mucho cariño, Cosas de la Vida. Ofrecemos pagarte absolutamente todos los gastos con tal de que realmente te pongas en manos de especialistas y podamos realmente solucionar todo esto. Hay dos niños, no solamente tu hija. El niño también está en riesgo, porque si los andas encargando con todo mundo, mi querida Yesenia, quiero decirte que desafortunadamente personas que están enfermas y que atacan a esas criaturas existen. Y no precisamente pudieran ser solamente tus familiares, sino muchas de las personas o algunas de las personas que están a tu alrededor. Eso yo lo tengo en cuenta. Y ahora sí que no creas que donde yo estoy, estoy confiada de que algo, ¿cómo me los cuidan? No, por eso soy pendiente de ellos. Yo lo sé porque mi papá dice que yo según los dejo por donde quiera, y eso no es cierto. ¿Dónde están tus hijos en este momento? ¿Contigo? En este momento yo estoy, ahora sí que como dicen, en mi trabajo. Ajá. ¿Y quién los cuida en este momento? Mis hijos los cuida la señora con la que yo vivo. ¿Y quién es esa señora, te pregunto? ¿Es un familiar tuyo? No. ¿Alguien de tu entera confianza? No. O sea, sí es de mi confianza porque me ha demostrado, ahora como dice, se ha dado mi confianza. Es una amiga, es una amiga, yo a esa señora yo la conocí fue a medio de su hijo. Su hijo trabajó con mi esposo. ¿Su hijo de cuántos años, perdón? ¿Perdón? ¿Su hijo de cuántos años? Su hijo, su hijo tiene 21 años. Entonces, ¿a esa señora la conoces de hace cuánto tiempo como para tener la plena y absoluta confianza de dejarle a tus hijos encargados? Pues, durante tres años, porque mi esposo eso fue lo que tardó en el trabajo, tres años. No tiene tres años eso, no tiene tres años. Bueno, Yesenia, nuevamente pongo a tu disposición el foro, el equipo que conformamos Cosas de la Vida para poder solucionar de la mejor forma esta situación. Y te repito, quien te haya dicho que yo quito niños y que obligo a la gente a venir para acá, está en un total error y obviamente no me conocen. Ese fue mi papá que me lo dijo. Un día que fui a buscar mis cosas a mi casa, que él me negó, que él creía que no entrar a cualquiera, que él me amenazó ahí. Él me dijo que me iba a llevar contigo. Porque yo no me permito que entren gente así como de donde vives. Que tú le habías dicho que me ibas a obligar. Porque, bueno, porque según él fue a pedir ayuda, que él me dijo todo lo que según yo hago y que tú te ofreciste a apoyarlo de él. Y que tú a él me ibas a ayudar para quitarme a mis hijos. Yo apoyo absolutamente a todos quienes necesiten ayuda y quiero escuchar a Lupita y a Juan Carlos sobre la conversación que hemos tenido. Nos hubiera encantado que estuviera aquí en persona y más nos hubiera gustado que hubiera venido con sus hijos para que los hubiéramos evaluado. Y Juan Carlos, hubieras platicado con ellos para saber exactamente qué está pasando. Pero me gustaría que escuchara algo a través de ustedes. Mira, Yesenia, punto número uno. Hay muchas incongruencias en tu dicho. Suponiendo sin conceder que tu padre hubiera tentado contra tu sexualidad y hubiera cometido un abuso sexual. Me pregunto, y la duda aquí, Rocío, está pero en todo su esplendor. ¿Por qué razón permites que el Señor cuide a tu hija? Si es una persona abusadora sexualmente. Qué barbaridad. Es una gran responsabilidad lo que ella está diciendo, Rocío. Y sobre todo que hoy en día legalmente, don Jesús, usted tiene a su favor la presunción de inocencia. Ya hasta calificas, Yesenia, una tentativa de abuso sexual. Ah, caray, ¿quién te enseñó eso y cómo sabes tanto de derecho? Estás yo creo que aquí maquinando un delito en agravio de tu padre. Y eso, además de ser violencia familiar, aquí es una imputación, Rocío, que sin tener pruebas, por supuesto que hay una falsedad en declaraciones. Son delitos que se sancionan penalmente y lo que usted tiene que hacer, don Jesús, es parar esto. Usted que se dice cuerdo e inocente, haga valer sus derechos. Es una hija ingrata, está generando violencia y está atentando contra su honor y contra su dignidad. Tiene que denunciar todo esto para que las autoridades investiguen. Y si usted no es abusivo o ha abusado sexualmente, que se le haga justicia. Gracias, Lupita. ¿Juan Carlos? Sí, Rocío, definitivamente el discurso que está presentando Yesenia está lleno de incongruencias, como lo dice bien la licenciada Lupita. Yesenia, si me estás escuchando, permíteme hablar nada más. Es muy fácil detectar cuando una niña o un menor es abusado, Rocío. No come, no duerme, se hace la pipí, tiene regresiones, no habla, se chupa el dedo, le vemos alguna alteración, le arde al orinar, etcétera, muchísimas cosas. Sin embargo, siento que más allá de que tu padre pueda ser el culpable de esta situación, digo, lo dejas en casa de personas que aparentemente les tienes confianza o estos mayores de edad que se encuentran dentro de esta casa de la señora espiritista, pudieran ser también sospechosos de esto. Por ejemplo, ciertos datos que tú das nos hacen pensar que tienes alguna situación de esquizofrenia o esquizotípica de alguna manera por este trauma que tú viviste en algún momento con la muerte de tu pareja. Un trauma que te hace cambiar de versiones. Primero dices si abusó, luego fue un intento, si hizo esto, no, no lo quise decir así, etcétera. Creo que te tienes que atender. Ojalá y escuches el consejo de la señora Rocío de venir aquí. Estamos en la mejor disposición de atenderte y ayudar a tus hijos también. Gracias, Juan Carlos. Pues ahí está la invitación. Por supuesto que voy a ir. Nada más necesito tantito chance de realizarme. Voy a ir porque no me está gustando la respuesta que estoy escuchando. Prácticamente lo que están diciendo, lo que están diciendo, de chismosa, de la mentirosa. Por lo que escuché lo que dijo Lupita, por lo que veo, le dan la razón a mi papá. Y pues yo no me voy a quedar conforme. Mi hija no para de decir lo mismo. Y yo voy a visitar hasta donde sea, con tal de que, como que me dice, caminen a la niña y le pregunten por qué ella misma me lo dijo, hasta los detalles. Bueno. Entonces, yo voy a ir, déjame abanizarme, voy a ir porque yo no me voy a quedar así. Me parece excelente. El derecho de réplica lo tienes. Te ofrecemos. No, 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 no me parece lo que acabo de escuchar. Y quizás, como el que mi bien mamá me lo había dicho, que iban a apoyar más a mi papá, porque pues yo no fui. A ver, otra vez, Yesenia, Yesenia, no es que se esté apoyando más a nadie en particular. Es simplemente que tus declaraciones, al contar tu historia, se está notando mucha inconsistencia. Está como muy vago lo que estás comentando a través del teléfono. Y es por eso que se te invitó y al resistirte a venir de pronto y aunado a todo lo que estás diciendo, los expertos, que aquí son Lupita, Juan Carlos, han dicho lo que han dicho. Nunca te dijeron que eres mentirosa, ni mucho menos. Simplemente que es como muy vago lo que estás comentando y no tiene ningún sustento lógico. Así que nos ponemos de acuerdo y si quieres venir, esta casa está abierta para ti. Como siempre lo ha estado, Omar puede regresar por ti y te lo vuelvo a repetir. ¿Quieres que hablamos con tus jefes? Hablamos con tus jefes para que tu trabajo no corra ningún riesgo, pero pon prioridades en tu vida. Tus hijos son... La verdad son mis hijos. Pues entonces demuéstranolos, ¿te parece? Yo no voy a decir que por mentiras de mi papá a mí me quiten a mis hijos, porque él puede decir, mija, que yo no lo quiero y que yo no sé qué tanto. Te esperamos entonces. Hay hijos que yo parí. Te esperamos por acá entonces, Yesenia. Te esperamos muy pronto por acá. Muchas gracias. Ok, está bien. Bueno, pues, don Jesús y doña Lidia, lo que vamos a hacer es darle continuidad a la historia. Hay que comentar que don Jesús se va a someter a pruebas de polígrafo fuera del aire. Yo lo pedí. Porque él lo pidió. Yo lo pedí. No lo podemos hacer al aire, pero sí lo vamos a mandar con una persona experta para que, bueno, él se someta. Ahora, el hecho de simplemente pedirlo y venir y dar la cara y decir, señores, nada debo, nada temo, yo creo que ya es mucho avance. Sin embargo, le vamos a mantener al tanto de todos. Yo el que inicié todo esto, el que luché por hablarte para venir aquí yo. Yo hubiera que lo inicié. Y le agradezco mucho la confianza. No los vamos a defraudar porque al final del día lo que queremos es... Necesito mucha ayuda de ti, Rocío. Lo vamos a hacer. Vamos a ayudarlos a todos, a su hija, incluyendo, por supuesto, porque incluso el problema que pudiera tener también tiene solución. El punto es empezar ya, ¿no? Bien. Hasta aquí este tema y tengo otro pendiente que es acerca del Internet, los abusos que se cometen de pronto en el ciberespacio. Mi hija conoció a un hombre por Internet y abusó de ella. Ese es el tema y que pase, por favor, María y Arianna, madre e hija, quienes son las denunciantes. Es una persona por Internet. Engañó a mi hija. Dijo que yo era única para él. Le dijo mentiras. Me salí de mi casa y yo no sabía cómo era. Me lavó el cerebro por Internet. Él abusó de mi confianza y de mí. Yo solo quiero que ella diga la verdad. Me defraudó. Ella dice que mi hermano la engañó. Quiero justicia para mi hija. Yo sé que fue un error. Y que no se venga a ser la santita. ¿Ariana está? ¿Cómo andas? ¿Dónde se quiere sentar? A mi hija quiera. ¿Ariana? ¿Cómo andas, mujer? ¿Dónde te quieres sentar? ¿Dónde soy? ¿Dónde te sientas mejor? ¿Tu casa? A ver, señoras, ¿cómo andamos aquí? Pues muy mal. ¿Ariana es hija única? No, tengo otros dos. ¿Mayores? Sí. ¿Usted se divorció del papá de Ariana hace cuánto tiempo? Hace nueve años. ¿Y Ariana en ese momento tenía nueve años entonces? No. ¿Nueve, nueve, dieciocho? ¿Tiene dieciocho ahora? Nueve años. Nueve años. Entonces, ¿ella decidió irse a vivir con su papá? Sí, un tiempo estuvo viviendo con ella. ¿Qué pasó mientras vivió con el papá? Pues se metió mucho al internet, fue muy rebelde, tuvo muchos problemas, porque precisamente hasta me la regresaron conmigo por lo mismo de que... ¿No la podían controlar y para que usted prácticamente la controlara? Muy rebelde, muy grosera. ¿Quién decidió mandarte con tu mamá? ¿Tú decidiste ir, Tariana, o tu papá fue quien decidió hacerlo? Pues tuve bastantes problemas. Pues ahora sí que fue por él, ¿no? ¿Sí pasabas mucho tiempo en el internet? Bastante. ¿Haciendo? Sí, bastante, chateando. ¿Perdiendo el tiempo de pronto? Sí, bastante. ¿En lugar de hacer tareas y demás? Sí, 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 bastante. Me metía con... Ahora sí que me platicaba con personas grandes. ¿Que no conocías? Exacto, sí, bastante. ¿Pláticas o tú te relacionabas sexualmente con esas personas? Pues en algunas ocasiones llegué a relacionarme con algunas personas. ¿Sexualmente? Sí, ahora sí que lo hacía por juego, por distracción. ¿Como un juego sexual? Como distracción para no aburrirme, para desestresarme, para sacar todos los nervios de los problemas. A ver, pero en ese entonces tú tenías 14 años. Sí. ¿Estás en contacto con una persona que puede ser que ni siquiera sea quien te dice ser? Es decir, está falseando la identidad, ¿no? Desde la edad hasta el físico, absolutamente todo. Y encima de todo tienes la valentía para interactuar con esa persona sexualmente a los 14 años. Y todavía sigue, Rosía, todavía sigue. No, ya no tanto. ¿Pero por qué? O sea, aquí el problema obviamente es ese, pero también hay que descubrir por qué. ¿Qué es lo que no tienes? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que te hace llegar a esos sitios tan peligrosos? Entonces, ¿has llegado a medir los alcances, la gravedad de lo que puede ocurrir? Porque digo, te ocurrió algo muy grave. Sí, sí, sí. Pero bueno, anteriormente no. Anteriormente era normal. Ahorita ya mito las consecuencias un poco. Ya ahorita estoy estable. Ya regresé con mi mamá. ¿Estás estable? Yo te veo muy nerviosa. Porque todavía hace lo mismo, se dedica a lo mismo en internet. Y a eso vengo, Rosía, a que me ayudes con ella, porque todavía sigue ella con lo mismo y hablándole a los hombres. Ha tratado de llegarse, de cortarse las manos. La verdad es que tuve un problema bastante fuerte. Con Noé. Sí. ¿Pláticas después de la pausa comercial? Porque Noé fue el novio de Ariana durante mucho tiempo. Meses. Para mí es mucho tiempo. Sin conocerle la cara a alguien, estar con una relación supuestamente seria y de pronto se quedan de ver en un lugar y en lugar de llegar Noé, no llegó Noé, sino que llega Ana, que es la hermana de Noé, con pretextos y le dice, yo vengo en representación de Noé porque él no pudo venir por lo que fuere y tú te la creíste. Después de la pausa comercial, platicamos los detalles. Ana tiene 23 años. Noé, ¿quién dijo que tenía cuántos? ¿25? 23. Resulta que tiene 35, un hijo o hija, novia y una vida y un pasado que desconocía totalmente a Ariana. Mi hija conoció a un hombre por internet y abusó de ella, ese es el tema de hoy en Cosas de la Vida y la denuncia de Doña María. Y le hace en letras mayúsculas que el objetivo de este programa es poner un foco amarillo y rojo, si se puede, lo más grande posible a todas las familias, incluyéndonos, por supuesto, las que estamos aquí en el foro. Porque cada día que pasa, señoras y señores, si no es para alarmarse, sí para tomarlo en cuenta, crece aún más la prostitución por medio del internet. Cada día existen más depredadores, cada día avanza la tecnología, pero también avanzan los riesgos. Tenemos que tomarlo en cuenta, no cerrar los ojos y realmente ver la realidad tal y cual, pero sobre todo, saber qué hacer ante esta realidad, que ya no es ni tan virtual, ya es una realidad que podemos tocar y que nos está afectando. Mi hija conoció a un hombre por internet y abusó de ella, es el tema de hoy en Cosas de la Vida y bueno, tengo a una persona en el público que quiere compartir con todos una experiencia que solamente me dijo que no es muy buena y sucedió por internet. ¿Quieres decir tu nombre? Sí, me llamo Victoria y bueno, mi opinión ante esto es que creo, el consejo que puedo dar es que a todos los que estamos presentes en el panel y a la gente que nos está viendo en la televisión, que cuidan mucho a sus hijos, no importa edad, yo creo que este tipo de gente ataca a grandes y pequeños todo el tiempo. ¿Qué pasó? Pues bueno, yo tuve una mala experiencia el año pasado que conocí, me mandaron una solicitud a Facebook y la acepté, entonces me hice amigo de un chico llamado Alberto MG que así aparecía en Facebook, le acepté la solicitud, nos hicimos amigos y diario hablábamos, diario y este, y él me decía cosas muy padres y que yo le gustaba y todo el tiempo aludiendo a que saliéramos. Entonces, ¿accediste? ¿Mandé? ¿Accediste? Sí, de hecho nos vimos en una plaza comercial, todo parecía muy bien, él decía que estudiaba Derecho y que, o sea, se veía totalmente una persona bien, ¿no?, educada, nunca presentó ningún tipo de, o sea, de mal aspecto, ¿no? De hecho, ese día comimos juntos en un restaurante ahí en la plaza y después ya se había hecho tarde ese día cuando yo salí con él, entonces me dijo que él me ofrecía llevarme a mi casa y ya cuando subimos al auto, porque él traía un coche y ahí intentó abusar de mí, o sea, primero dijo que quería ser mi novio, que quería bien las cosas, entonces ya después pareció muy agresivo dentro del coche, ¿no? ¿Cómo lograste escapar? Pues es que yo alcancé a abrir la puerta porque él me quiso pegar un bofetón y yo alcancé a jalar el seguro de la puerta. ¿Y él no regresó? No, pues me jaloneó, pero entonces yo con una patada lo aventé y me salí corriendo a buscar si había un policía o alguien que me pudiera auxiliar en el estacionamiento. Entonces, ahí fue donde yo no tuve tal vez el valor cuando pude salir de esa situación e ir a denunciarlo por miedo, ¿no? ¿Todavía es tiempo? Sí, pero quisiera como que superar esa parte de que ya pasó y ya no quiero volver a hacer o cometer ese mismo error de aceptar una solicitud de alguien que no conocía, ¿no? ¿Aceptarías ir con Juan Carlos? Tal vez. ¿Platicar con él? Tal vez sí una plática. De hecho, el año pasado fue esto y a los cuatro meses me sometí a ver a un psicólogo. Yo en la vida había visto a un psicólogo, pero la verdad es que también esto venía por sentirme sola dentro de mi círculo familiar, de no tener muchos amigos. Bueno, yo te ofrezco que tengas una plática con Juan Carlos, tú ya decidirás si sigues yendo, porque te escucho muy afectada, por eso es que te lo estoy ofreciendo. Y porque no podemos darles tanto poder, valga la redundancia, a ese tipo de seres que nos engatusan o tratan de sacar lo peor de ellos y vaciarlo con personas como tú, que simplemente quieren tener un amigo, quieren tener amistades de otro tipo o platicar simplemente. Te lo ofrezco con todo el cariño y de mucho corazón. Gracias, Rosa. Gracias. Mucho que aprender, sobre todo porque además... Para mí el Internet es una herramienta valiosísima de trabajo. Por ejemplo, a través del Internet fue como nos pudimos dar cuenta de la nota que fue de ocho columnas el día de hoy, que sucedió ayer en BBC, ¿no? Ahí está, a través del Internet fue como pudimos darnos cuenta de esta niña virtual que atrapó a más de 100 mil pedófilos. Ahora bien, así como existimos personas que agarramos el Internet como herramienta, pues existen... Hay un chavo por aquí que me dicen que también es una herramienta súper útil de trabajo. ¿Quién es? Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Yo creo que esta es una herramienta de trabajo que también nos permite estar en comunicación día a día, pero también hay que tomar en cuenta el aspecto de las personas que aceptamos en nuestras redes sociales. Claro. Muchas de las veces se nos hace fácil estas cuestiones, pero es importante también seleccionar esas personas que aceptamos y que vamos a convivir día con día, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Dieciocho años, Rocío. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por pensar así, de verdad. ¿Qué pasó contigo, Adriana? A ver, supuestamente después de que te mintieron, mandaron a Ana en representación de Noé, tuviste... Yo le dije a Rocío que esa persona la iba a engañar, que le iba a lavar el cerebro y no me hizo caso. ¿Y cómo lo supiste, María? Porque yo entraba a su recámara y veía horas y cosas que no eran para mí normales. Siempre se metían en la privacidad mía, o sea, nunca me daban mi espacio. Bendito Dios, porque oye, si tú mandabas imágenes desnudas por medio de la cámara, pues cómo no tu mamá se va a meter, ¿no? A lo mejor sí, sé que tuve la culpa. Yo veía que eso era mal para ella y que la estaban dañando, precisamente porque no quería que se fuera con esa persona. Bueno, pero igual podría haber hablado conmigo y nunca lo hizo. O sea, al igual yo no me escudo de que estuvo mal. Sé que estuvo mal, pero ella me quiso llamar la hija. Yo te lo dije, yo te lo dije, que te iba a hacer mal. Sí, 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 me lo dijiste, pero ya después de... ¿para qué ya después de...? Pues sí. Porque el consejo de una madre nunca está de más y nunca es demasiado tarde, porque tu madre siempre va a querer protegerte y va a querer lo mejor para ti. Son contadas las madres que realmente hacen mucho daño, los hemos visto, son fenómenos, como digamos, o como podríamos decir, pero sepamos, por favor... Yo no quiero que llegue a más, Rocío. ...que la gran mayoría... Yo espero que no llegue a más. La gran mayoría de los delitos sexuales que se cometen a través del Internet son a través de niños y a través de la cámara web. La verdad es que sí. Esta nueva forma, señoras y señores, se le llama turismo sexual infantil. Mucho cuidado, porque ni siquiera por curiosidad traten de entrar o aceptar una liga semejante, porque detrás de todo esto pudiera también, además de estar alguien real o lo que fuere, y sería bastante vergonzoso, podría estar alguien que esté a la pesca de pedófilos. Y ustedes, por tentación, caer también en esta bolsa para agarrar a este tipo de delincuentes que merecen ser castigados, por supuesto. Ahora, hay hackers que envían mensajes, por ejemplo, yo he recibido, bueno, miles de aparentemente un remitente que yo conozco. Se las ingenian para saber con quién uno tiene más interactividad y con quién tiene uno más intercambio de correos. No tiene una cabeza nada más lo que hace. Claro, por ejemplo, yo intercambio más comúnmente correos con mi familia, incluyendo a mi marido. Bueno, me han llegado a enviar correos supuestamente de mi marido para que yo los abra y... No, no, porque nosotros ya tenemos y debemos de buscar la forma de protegernos y decir, vamos a poner algo ahí como una señal que diga que efectivamente lo estoy mandando yo. Ahora, ¿qué pasó? Porque tú dices que te atacó sexualmente, pero ¿no accediste tú a tener relaciones sexuales con él? Pues, desafortunadamente sí. ¿Sí accediste? Sí, sí, pero... ¿Y por qué le dijiste a tu mamá que te atacó? Por pena. Me dijo que me atacó. Por miedo. Yo no sabía, Rocío, yo no sabía lo que le había pasado. Yo no sabía lo que le había hecho. Yo me di cuenta cuando a ella empezaba que tenía molestias, ahora sí que como mujer, ¿no? Fue por miedo. Vaginales. Sí, por pena. No tengas miedo de hablar, María. Estamos en el siglo XXI. A las cosas las tenemos que decir por su nombre, con mucho respeto, pero yo creo que nos podemos entender y podemos, sin el temor de ofender, ni mucho menos ser grotescos, decir las cosas como son, para que todos empecemos a abrir también nuestro mundo de ideas y entendamos que existen cosas de las que tenemos que enterarnos que pueden existir y prevenirlos. Que al final del día es el objetivo. Ahora, ¿qué importante lo que están diciendo? Porque aparentemente la denuncia era que tú, María, querías que Noé pagara por el delito cometido contra tu hija. Que pague, porque eso no se hace. Pero tu hija ya está accediendo, ya está admitiendo más bien que accedió a esa relación sexual. No, no se lo dije, Rocío, que este hombre le iba a hacer daño. Me permite, Santito. Lo que pasa es que no fueron así como a lo mejor piensas las cosas. O sea, realmente accedí al momento de que nos mensajeábamos por internet, por el Facebook. Después, con el tiempo lo conocí y realmente no era la persona que me había dicho. Pero yo te lo dije. Era, por así que, lo contrario, feo, otra persona. Describía muchas cosas. Entonces, la verdad, en una fiesta bebí de más. Él abusó de que no estaba en mis cinco sentidos. Fue cuando ya estabas viviendo con Ana. Ajá. Que te fuiste a vivir con Ana una semana después de que tu mamá te puso reglas. Y a la mamá, muy fácil. Y ya no te parece, pues te vas. Y agarró. O sea, por eso le digo, o sea, ella me reclama y me dice cuando realmente ella me echó. Ella me dijo, sácate. O sea, me batió, me corrió. Porque te comportabas mal. Porque no te querías someter a la disciplina que tu madre te imponía en casa. Así son los padres, ¿eh? Pero, o sea, debería de haber hablado conmigo. Hay otras maneras, no es la adecuada. A ver, Arianna, ¿sí o no accediste a tener relaciones sexuales con Noé? Yo no quería, él abusó de mí. Abusó. Tú gritaste, pediste ayuda. Sí, pero la verdad me quedé pasmada. No supe qué decir. ¿Qué pasa, Noé, por favor? No, no supe. ¿Qué pasa, Noé? Es un desgraciado. De una vez que pase, por favor, Ana, ¿sí? Su hermana. Una vez. Maldito. Adelante. Maldito. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo te atreves? Maldito. Sí, lo que hiciste. Ana, ¿qué te gusta de mí? Sí, ten valor decir lo que estás diciendo. Lo que no hiciste, no sé. Ten valor. Lo que no se vale. ¿Qué clase de valor quieres que tenga? Que tenga valor decir por qué me está acusando, siendo que sí, 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 me siento de ella, pero jamás abusé de ella. Dilo tú. Jamás abusé de ella. Es un vivido. Ella subió conmigo. Nos conocimos desde febrero. Ajá. Por medio del chat, ciertamente, ella es menor que yo. Sí, pero yo no quería. Sí, estuvimos platicando en el Face, nos conocimos. Ya me sé toda la historia. ¿Por qué le dijiste que tenías 23 cuando tienes 35? Simplemente no pensé que llegara hasta acá, ¿no? No, pero después tuviste que haber pensado. No, no, porque seguiste el chat. Estaba muy chiquito. Jamás pensé conocerla en persona. O sea, ya después nos conocimos. Mejor mírese usted. ¿Sabe por qué se hizo mi amiga? Sí, yo no voy a leer. Para ir en representación de tu hermano y decir todavía que efectivamente tu hermano tenía la edad que tenía, supuestamente 23 años, y que no iba ahí por no sé qué pretextos. Pues me lo cuentas después de la pausa comercial y además, ¿para qué haces una fiesta? Invitas a tu hermano y pues pasó lo que pasó ahí, ¿por qué no hicieron nada para impedirlo después de la pausa? Mi hija conoció a un hombre por internet y abusó de ella. Ese es el tema de hoy en Cosas de la Vida. Oye, y a propósito, ¿tú tienes una hija o hijo? Un hijo. ¿De cuántos años? Dos años y medio. ¿Vin? Con tu novia de no sé cuánto tiempo. Sí, tuve una novia anteriormente y pues tú no me conoces, señora. Después de la pausa comercial, pues con muchas sí debes haber andado porque resulta que tú, Ariana, presentaste una infección por contagio sexual, obviamente. Después de la pausa comercial hablamos de todos estos detalles para no asustarnos. Mejor tomar precauciones. María dice que mi hija conoció a un hombre por internet y abusó de ella. Hay que parar muy bien las antenas, señoras y señores, y como padres andarnos haciendo nuestros rondines para que chequemos qué es lo que están haciendo nuestros hijos por el internet o a través del internet. No es prohibirles entrar porque son herramientas necesarias y obviamente bastante buenas, bien usadas. Pero tampoco abusar del tiempo que permanecemos durante o delante de la computadora y mucho menos ignorar lo que están viendo o están haciendo a través del internet. Voy a la pausa, regreso. Mi hija conoció a un hombre por internet y abusó de ella. Ese es el tema de hoy en Cosas de la Vida. ¿Abusaste? Sí, abusó de mí. ¿Abusaste de mí? ¿No abusaste de ella? Se puede acusar de lo que quiera menos de un violador. ¿Abusaste de mí? Si alguien detesta es un violador. ¿Di lo que piensas? Yo también que sí, yo no quería. No le tengas miedo a tomar. Yo no quería. No es así, Juan Carlos. Me pedí una cosa nada más por último, para no molestarlos. No, nada más una situación. Rocío, hoy en día es lamentable decirte que la estadística nos dice que de seis a ocho horas un adolescente pasa diariamente en internet. Imagínate eso. Una tercera parte de nuestro día. Obviamente en lo que voy en el transporte, en lo que salgo a receso, en lo que estoy en clase, incluso, pero estoy dentro de una red social, etcétera. Yo creo que ya está, sería una buena idea tipificar, yo no sé, un delito de violación a través de internet, porque si tanto miedo le tienes a esta palabra y a que se te considere de eso, no, pues lo estás haciendo de alguna manera. Porque estás interrumpiendo intimidad, estás encantando de alguna manera a una persona que puede ser víctima. Y hoy en día, pues bueno, realmente estás promoviendo que la persona se desnude ante ti y te mande imágenes hasta situaciones de sadomasoquismo, donde si esto es realmente cierto, a ti te agrada que la persona se lastime y esto te ocasiona placer a ti. Pues bueno, ya realmente estamos ante una situación que de perversión, desviación y expresión comportamental de la sexualidad no baja. Definitivamente tenemos que hablar con Ariana a ver si esto realmente está pasando, si ella nos muestra las conversaciones, si esto se está realmente justificando o viendo ahí en hecho. Pues bueno, se te tiene que dar una atención sexológica y psiquiátrica para evitar esas situaciones. Rocío, la baja autoestima, la falta de seguridad, la autoimagen destruida, hacen que chicas y chicos, por supuesto, busquen este tipo de herramientas para darse a conocer, para encontrar parejas, para sentir que alguien nos quiere, nos desea, nos ama, nos acepta, nos pone atención. Y obviamente aquí, pues todos los focos rojos para los padres ante este tipo de cosas. Oye, antes de despedirnos, yo sí quiero que nos cuentes dónde vas a dar una conferencia, sé. Sí, es una conferencia donde hablamos acerca de los 10 errores, por ponerle un título, los 10 errores que cometen las mujeres en el amor y el sexo. Va a ser este 28 de noviembre en el Teatro Tepeyac, va a ser una conferencia donde vamos a empoderar a la mujer y donde vamos a hablar acerca de, pues bueno, situaciones de infidelidad, celos y cómo resolver todos estos problemas de pareja. Y a donde pueden ir hombres y mujeres. Por supuesto, hombres y mujeres y parejas. Porque hombres tendrán también hijos y demás, ¿no? Cuentan con nuestra ayuda, no es solamente pedirles que hablen de sus cosas de la vida, sino ofrecerles la ayuda para que realmente puedan encontrar solución a lo que están pasando. Sí, gracias. Si Dios y usted lo permite, nos vemos mañana con más de estas cosas de la vida y si le interesó el tema, mucho le agradeceré un correíto y que nos sugieran más y por qué no, que se presenten en este foro de cosas de la vida que es suyo. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.